Así era jugar Minecraft en 2020 Focus a full, frenetismo a full Rusheo máximo, 24, 36 personas en un mismo mapa Todos haciéndote focus y persiguiéndote Y no sé si en 2024 vaya a soportar todo esto Amigos, preparados o no, se graba el mejor video de 2024 El mejor video de 2024 es uno en donde recordamos que tan bueno era jugar en 2020 hermano 2020, una de las mejores épocas del canal y una de las mejores épocas en el gaming hermano Gente hermosa, gente preciosa Bienvenidos a un nuevo video de Skywars en 2024 Y como en 2020 gente, pues estamos grabando el video por Twitch Así que toda la gente de Twitch les está mandando saludos, saludos a YouTube Horrible, es tóxica, que grosera Primer mapa gente y vamos a ver como se cuece esto Vamos a ver el ratonismo, el rusheismo, el frenetismo que se jugaba en las partidas en 2020 El otro día estaba platicando que vi mis videos de TikTok Gente, para los que no me sigan en TikTok pueden seguirme en TikTok No subo videos, nunca estoy de activo por allá, no uso TikTok Pero bueno, la cosa es que en los videos de TikTok enseñaba como jugaba en un fucking 2020 Que fue una de las mejores épocas para el canal Así que, gente, recordar esos momentos No sé, me da mucha nostalgia ¡Eyo! Me matan gente, me matan, me matan Pero yo lo puedo matar Que leo, me llegue ese hombre Se va a caer o lo tiramos gente Si se hace el water drop What the... Gente, what the fuck Me llegan un millón Me llegan un millón Me llegan un millón Me llegan un millón Lo saco volando Llega otro por acá Llega otro por acá No lo puedo creer Tengo que subir gente Este hombre va bien lagueado Acuérdense que este hombre es el que iba también bien lagueado Y que me daba unos hits ¡De cojones gente! A eso me referí hermano Lo bueno de este servidor es que tiene mapas originales como pizza No tengo block Ay, pero tengo... No puede ser ¿Y cómo subo allá? Nice gente, nice ¿Cómo subí? No lo sé Tengo el hacha aquí Agarra las cosas por favor, quesillo Y es que ya me llega uno de un lado Otro de otro ¿Qué hago güey? No puedo contra los dos ¡Ay! Me mato a uno, me mato a uno Juani, venga papi Y me llega otro por detrás No puede ser Déjalo, mato Nice Me dio la kill Me dio la kill Ahora déjenle llego ese ¡Es que por qué todos me llegan hermano! ¿Por qué todos me llegan hermanillo? Denme una fucking kill ¡Uy nice! Me dio una kill Este hombre también me va a dar otra kill Que me den otra kill Que me den otra kill Le gano, le gano, le gano No, es que ya me están llegando todos gente Esos son los videos que se hacían en 2020 güey ¡No hermano! ¡Uy lo maté! Mato a este también Este es el güey que da unos hits bien raros Porque tienen lag Gente, si tienes más de 150 ms en este servidor Ganaron todas las partidas Ganaron todas las partidas así de una De una ganan todas las partidas Porque tener lag aquí Es igual a dar unos hits de locos gente Ardilla vuela Hola papi Hola papi Le ponemos lava Cubrió la lava bien Pero se va a quemar de todas formas Nice Lo matamos Ahora necesito la lava Y Zadex y Manu Queen Vamos a ver quién matamos Vamos a ver a quién matamos Uy nada más queda uno Que es el compañero Manu Queen Manu Queen papi Se hizo Uy casi se hacía daño por caída Uy pega hermoso eh Pega precioso gente Pega precioso Lo mato Nice Ahora La cosa es que todas las personas Están esperando aquí a que yo me meta una partida Y cada vez que salen del lobby Están esperando más y más personas El mejor servidor de la historia gente ¿Qué les puedo decir? Ya me acordé de este mapa El de Whatsapp Bueno muchas personas se van a preguntar ¿Por qué tengo un skin de brasileño? Y la razón por la que tengo un skin de brasileño Es porque nada más y nada menos que Me metí a un servidor brasileño hace unos días Y no me fue tan bien como me hubiese gustado Me estoy dando cuenta que una de las cosas importantes En Minecraft es el internet Tienes buen internet Tienes mal internet ¿Cómo lo sabes manejar? ¿Tienes reyedit? ¿No tienes reyedit? ¿Cómo es la situación? Cáigale mi amor Le mato Le mato a chaval Uy lo saqué volando ¿Cómo no? Se de dos hits lo saqué volando Le va a llegar el queso Llega uno de rapiña Llega uno de rapiña Se está quemando El compañero Le llegó de rapiña Es el finalista de la partida anterior Le ganamos Y solamente me queda pechera de diamante Pechera de diamante ¿Dónde estará? En la parte del centro gente Así que voy a tener que ir rápido Desde la parte del centro Porque ya hay uno en la parte del centro Que justo está buscando pechera de diamante ¿No me ve? Lo quemo chaval Lo quemo chaval Le mato Me está pegando con una hacha Me quería quemar también Pero no va a poder quemarme Lo bueno de este servidor Es que no te dan perla de ender Así que nice Uno vivo está de este lado Voy a esperar a que haga el puente él Mira Wolf Temori Ni tú ni yo nos tiramos Haz puente por aquí mi amor ¿Qué le hace falta? Le hace falta pechera Lo que a mí me hacía falta Pero de todas maneras Wolf Temori Papi está a nada A nada Le mato con lava Lo mato on fire gente Lo mato on fire Me puede matar mi lava Me puede sacar volando Wolf Temori gente Me podrá sacar volando O me mata a puro golpe No Pues terminamos ganando Let's fucking Es que a ver Normalmente cuando hago un video Lo hago en directo Así que gente Pásense a Twitchcito Link en la descripción Hermano este mapa No me lo conocía Velocidad de uña Achita de uña Vamos super bien Lo único que me hace falta Es poner bloques ¿Qué mapa tan más bueno hermano? Este mapa está precioso Cabrón Si hizo daño por Kaida Le mato a mi amor Sale volando Y creo que aquí hay bloques ¿Verdad? Me las jugué mucho Porque yo no sabía Si si había bloques ahí o no Cáigale papi Cáigale papi Me va a intentar pegar Pero no va a poder ganarme No va a poder ganarme Ahora me está haciendo team Nada Naranjas Naranjotas Es que me quieren pegar Y después me hacen team Como ya ven que no me van a ganar Pues me empiezan a hacer team Hermanillo Hermanillo Alam What Al borde de perder we Tenía pechera la cual acabo de tirar Pechera Y pantalones Ya bajó Le llego o no le llego Le fucking llego Le fucking llego hermano Saludos al Manu Queen Saludos al bro Manu Queen Los proyectiles El combazo que me mete El fucking con ¿Qué? Medio hora en empezar la partida No tengo co Ah si Los cofres están escondidos No me acordaba que los cofres Estaban escondidos aquí Hago water drop Y quito esto Tengo hacha Nice Tengo buenas cosas ahora si Ahora es momento de empezar a pelear Miren Allá hay un muchacho que no tiene pechera No tiene pechera puesta este muchacho Le voy a matar papi Le voy a matar ojito Ojito al piojito mi amor Lo matamos y en la parte de atrás No había nadie Quedamos cuatro personas Ya tan rápido cuatro personas solamente A ver estos dos ¿Por qué no se pelearon? Y es que alguien me está pegando por detrás ¿Verdad? Sentí por detrás un hitsito Un hitsito hermano Va a morir hermano Voy a llegar de rapiña Lo siento Lo siento por llegar de rapiña we Soy una rata Lo sé A ver la lava fue buena La lava fue buena Pero no todo se basa en la lava hermano La lava La lava la puse del carajo cabrón La puse del carajo gente El también la puso del carajo gente Le gano papi Es buen jugador pero creo que si le gano Creo que si le gano Nice Y gané la partida Todavía queda uno Juani Crayola 6666 Está campeando hermano Me pone chaval La del cancerbero Mira que si yo Cancerbero no No lo hagas Espera hermano Te tengo que dar unas cuchilladas Es de ocho personas la partida de Skyward Team Y quiero que Sebas se quede conmigo Para que seamos el team de los brazucas Brasileiros in the hood A ver cuántos cofres nos tocan Nos tocan varios supongo El de mi team tiene que agarrar Digamos que dos Y yo también dos Para que sea todo equilibrado Verde Oye ese wey me tiró la de vero A ver Eugulaza Ojito papi Ojito O me hago el dos fucking contra uno Dos contra uno wey Se puede Se puede Yo contra el quesillo Bueno tú contra el quesillo Yo contra el verso Cetaverso Vamos hermano Y el quesillo También va a mamar A manos de quesillo Y si lo alcanzé a matar en el aire Ojo La fucking lava hermano A ver este hombre ya se puso full diamante En un segundo se puso full diamante Como le convino a ese hombre Que se pusiera full diamante Bueno este hombre No se va a morir por nada del universo Le mato Me puso lava Pero se termina muriendo Y ahora lo que tocaría es Ayudar a mi team Ayudar No Mataron a mi team gente Dejé solo a mi team y lo mataron Se lo follaron gente Que hago Bueno voy a matar a Manu Manu hola papi No se queme por favor No se queme por favor Le van a matar Y ahora solamente falta uno Que no se si era team de Manu o no Pero se llama Lauti Aquí está Lauti wey A ver le hago team Quiere fotos supongo no Ahí te dejé pantalón Primer partida de team Skywars Que se juega Primera que se gana What No tenía healing Solamente hay cuatro equipos Uno Dos Tres Cuatro Y dos mini centros Por así decirlo Mi team se llama Sacred Mite 74 Ganaremos no lo sé Pero en cuanto mi team No tiene skin hermano Yo me quiero poner a llorar El de mi team ya llegó Que a ver se tardó un poco What the fuck Los del otro team también ya llegaron Hermano Hermano Y mi team wey Y mi team Empújenme wey Ya tengo que huir wey Aquí hay otro papi Nice Nice Aquí arriba hay gente peleándose Yo tengo toda la vida Toda la vida chavales Toda la fucking vida Mato a este de rapiñator Y voy a matar a este otro de rapiñator Y ya solamente queda una persona aparte de este Buena runeada Pero no se va a escapar de mi Juani será del mismo team Uy kill gratis wey Juani va a aplicar la de cancer ver otra vez No Bueno Puede ser Eh le rozó el arcazo eh No tengo lava wey Me confío en que tenía lava No puede ser wey Gracias Le pusimos su lava Su propia lava chaval Le mato o no papi Le mato o no papi Le mato o no papi Ganamos la partida Nice wey Me hice 4 kills No estuvo tan mal eh Este es el mapa que les decía Necesitaba terminar el fucking video Con un mapa así hermano Full plano 24 islas 24 personas que me van a matar Bueno 23 personas que me van a querer matar Y eso es lo que necesito wey El focus Recibir el focus en un mapa que parece Final de UHC ¿Sabes como se me va a dificultar este mapa? Increíble Ahora la cosa es que si me tiran Antes de llegar al centro hermano Yo no se lo que va a pasar Hola hermano Aquí si me puedo hacer las 7 kills eh La cosa es que me runeen Si me runean mama el asunto Si me runean puede que ya no me haga las 7 kills Pero puede ser que si Aquí hay Lauti Lauticito Hola hermanillo Le voy a matar No tiene nada Hitsito Y hasta la vista compañero Necesito la caña Tenemos la caña Este hombre que también va super laggeado Saludos a Leonel Leonel le mando un saludazo PVPM por favor Gente si ya están Es que me van a llegar de a 10 personas Me van a llegar de a fucking 10 personas Uy la lava Gracias por la lava El que cayó es este hombre Va a morir a mis manos Que muera mis manos hermano Que muera por favor a mis fucking manos Ahí está Y ahora vengo de este lado Que pedo Vidrio En que momento había vidrio ahí Más vidrio we No puede ser El pack de texturas no me deja ver el vidrio Hermano le llegan por detrás Cabal No me va a ganar mi amor No me va a ganar Yo lo sé hermano Ya viste A runearla papá A fucking runearla ¿Por qué? Porque así es usted Es rapiñero Pero quiere runearla Cuando que si yo Voltea y le empieza a PVPar ¿Verdad? Ahora queda Tarta dios del trap Tarta dios del trap El peor F5 que puedes hacer en tu vida Es voltear la cabeza toda para abajo Porque se da cuenta El compañero que le estás expectando Con el F5 Es lo peor brother Lo fucking peor hermano Lo fucking peor hermano Fu acá Full críticos papá Full críticos Tengo pico Full críticos papá Full críticos papá Full críticos papá Full críticos papá Full críticos Muertísimo Ahora Luisito ya son los últimos papi Así que o volteas O que pedito O que rollito primavera Aquí llegamos de rapiña Tenía que llegar de rapiña mi amor Estás a fucking nada Yo no veo el vidrio hermano Yo no veo el vidrio hermano Yo no sé si me voy a quedar Glicheado Bugueado o qué Pero el vidrio me puede Hacer que la partida la pierda Este vato cuánta vida tiene wey Ya me duró muchísimo Ah nice Vale papi ¿Qué? Contra el bro Luisito hermano Fuá la lava que puse ahí hermano La lava que fucking puse ahí Las lavas que me estoy poniendo hermanillo Joder Hay vidrio hermano ¿En qué momento hay vidrio? No me doy cuenta que hay vidrio Me está jugando Luisito con vidrio Porque sabe que no veo el vidrio El VSTMX bro Aquí se decide quién es el VSTMX hermano Aquí se fucking decide quién es el VSTMX hermanillo Dale Luisito Dale papá Está chuveando como Hasbic hermano Está chuveando como fucking No No Mi gente Se nos acabó el VSTMX gente